Y siempre juntos, hermanos Aguilar, Carlitos y Samuel y su grupo Añoranzá de Amor A tu lado yo estaré por siempre Valorando todo el amor que tú me das Tantos golpes de la vida que pasamos Pero eso cada día nos une más No sé dónde el destino me llevará Pero mi corazón siempre te amará Hasta los últimos días de mi vida Eres tú la razón de mi felicidad Música A tu lado yo estaré por siempre Valorando todo el amor que tú me das Tantos golpes de la vida que pasamos Pero eso cada día nos une más Música Música No sé dónde el destino me llevará Pero mi corazón siempre te armará Hasta los últimos días de mi vida Eres tú la razón de mi felicidad Música Báinalo y gózalo con sentimiento Acariciando esos teclados Samuel Aguilar Así, así Para todos los pueblos en Alto Piura Música 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 Ese es tu orgullo de nada valdrá Ese es tu orgullo de nada valdrá Cuando te desprecien te arrepentirás Te estaré muy lejos y me perderás Música Música Añoranza Música De amor Música Y la paisanita no llega a sufrir Un día me amas y luego te amas Y me dejas solo en la soledad Así cuando te apetece Así cuando sufra no te importará Música Ese es tu orgullo de nada valdrá Ese es tu orgullo de nada valdrá Cuando te desprecien te arrepentirás Yo estaré muy lejos y me perderás